Quiero algo contigo Y una noche junto a ti Hagamos mil locuras Que yo te quiero a ti Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi Me tiene enojo y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi Me tiene enojo y me da calor Estamos bailando Tú y yo nos andamos Esa rumba ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo nos andamos Esa rumba ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Vamos Vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo damos Tú me lo damos Yo te lo damos Mueve tu cintura Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que es tu movimiento a mi Me tiene enojo y me da calor Estamos bailando Tú y yo nos andamos Tú y yo nos andamos Esa rumba ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo nos andamos Esa rumba ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Me gusta la rumba a la conga Gracias Gracias Gracias